Gracias por continuar junto a nosotros. Vamos a hablar acerca de una temática por de más importante. Como bien sabemos, en estos últimos días se ha hablado muchísimo en medios de comunicación y también en los hogares, dentro de las familias, sobre el tema del deslizamiento del sanitario de Alpacoma. Recordemos que en este momento tenemos a todas las personas movilizadas, no solamente por el hecho de que es una temática que pueda afectar a la salud de quienes en este momento recibimos acá en la Ciudad de La Paz, sino también porque ha habido diferentes dinámicas que han surgido a partir de este caso. Bien sabemos que en las primeras horas de la mañana anunciaban que hay que tener especial cuidado con el consumo de alimentos y con la ingesta en estos días porque al parecer hay inundación de añuelitos como los ratones, muchos insectos en este lugar debido a este tema que es bastante conflictivo y del que seguramente vamos a hablar mucho más durante estos días. Pero hay un sector de nuestra población, de nuestra ciudad, que no ha sido visibilizado aún, que son justamente los animalitos y en este caso los perritos, las mascotas que se encontraban también en este lugar. El día de hoy vamos a recibir a Silveria Laureano, que ella es la presidenta de la Confederación Animalista de Bolivia, que justamente venía a contarnos acerca de estos animalitos que han sido encontrados y han sido dados en adopción justamente en el deslizamiento de Alpacoma. ¿Cómo estás, Silveria? Buenas tardes y muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Sí, tú ya lo resumiste todo. Evidentemente en estos momentos estamos hablando de esta contaminación que se está llevando a cabo, todo el problema que tenemos en la basura, ¿verdad? Y de lo afectado que estamos los humanos. Y hay un sector de personas muy sensibles, jóvenes muy sensibles. Quiero felicitar a todos los jóvenes que fueron a este deslizamiento, los que aman realmente los animalitos, que fueron a rescatar. Solo estos jóvenes que se comunicaron pudieron informar de 20 cachorros que fueron rescatados aquí en este deslizamiento. Ayer nos llevaron para darlos en adopción en Huellitas porque nosotros estamos en la línea morada desde la semana pasada. Y bueno, nos llevaron los pequeños. Nosotros siempre los acogemos y les damos otra oportunidad de vida. Pero yo voy más allá. Siempre voy más allá y tal vez es la única persona que todos estos años se ha atrevido y ha tenido esa fuerza de poder denunciar a Revilla. Porque él, en 2014, hizo su campaña en base a los animalitos. Y sí, es la verdad. Soy la única persona que todos estos años ha venido denunciando. Los años me han dado la razón. A ver, antes, ¿se han encontrado a 20 animalitos? 20 cachorros. 20 cachorros. Ya te mostraba las fotitas. Las mamás no están, solo los cachorros. Y los fueron a rescatar un grupo de jóvenes. Un grupo de jóvenes. Que irían por la zona, imagino. No, siempre que hay deslizamientos ya se movilizan gente que realmente aman los animales. No, porque nadie se preocupa de los animalitos. Nadie, absolutamente nadie dice nada. Los medios tampoco dicen nada. Solo es el tema las personas. Ellos se contactaron contigo justamente para avisarte que habían encontrado estos animalitos en el deslizamiento. En el lugar donde estamos viviendo. Exacto. 20 cachorritos. Y es así que ayer domingo... 20 es muchísimo. No creo que sea de una sola perrita. Deben haber más. Es de dos camadas. Es de dos perritas. ¿Te imaginas cuántas perritas deben dar a luz en esos espacios porque van por el tema de la basura para sobrevivir? Exacto, para poder sobrevivir. Pero así la alcaldía debería de movilizarse porque tiene una casa de la mascota, tiene personal en la casa de la mascota, tiene veterinarios y tendríamos que ser más sensibles. ¿La casa de la mascota dónde queda? En Bajo San Antonio, en el cruce exactamente, está la casa de la mascota, está Sonosis. ¿Y cómo operan ellos? O sea, ¿cuál es la forma que tienen ellos de operar? Bueno, la forma de operar ellos todos estos años, también he sido la única persona que lo ha denunciado, es matar y matar. Llevan a la casa de la mascota, tú encuentras un perrito, lo llevas, te dicen de frente, ¿no? Si en tres días no lo adoptan, nosotros lo matamos. Eso es lo único que han hecho en todos estos años. ¿Y cuál debería ser según tu análisis? En el marco de la ley 700, ya que ellos han hecho campaña, se han beneficiado en el momento cuando Revilla estaba haciendo campaña, para ser alcalde, la gente lo dice, que le han dado el voto por el tema de los animalitos. ¿Cuál debería ser el mecanismo? El mecanismo de ellos deberían de, primero, socializar la ley 700, concienciar la ley 700 de los medios, ya que ellos tienen muchísimos recursos y alcance la capacidad de pagar en todos los medios de comunicación, socializar, sensibilizar con las personas para que no los maten en el marco de la ley, para concientizar y socializar las esterilizaciones, las castraciones, para poder acabar con esta sobrepoblación. ¿Y qué se hace con los animalitos que llegan a la casa de la mascota? O sea, si es que no es... Ellos los matan, los matan, los matan. No promueven la adopción como hacemos nosotros. Yo estoy viernes, sábados, domingos, 13 horas paradas en la línea morada de mi teleférico, dando en adopción. En la zona sur, aquí en el 8 de Calacoto, en el bar La Gitana, también estamos las mismas cantidades de horas dando en adopción. Ojo, no somos nosotros funcionarios, no percibimos un sueldo. ¿Y por qué la casa de la mascota no lo hace? ¿Qué puede garantizar a una persona o a una asociación que el dar en adopción a un animalito es una mejor solución que matar a un animal? O sea, porque mucha gente dice lo correcto sería eliminar a la cantidad excesiva que hay de animalitos en la calle, porque mucha gente adopta 1, 2, 3, 10 perritos para tenerlos de todas formas en malas condiciones, sin alimentación. ¿Cómo se hace un seguimiento a los casos de adopción? No, el seguimiento se lo hace. Nosotros tenemos una plataforma con el número de carnet. Tú adoptas y con el número de carnet yo sé dónde vives y sé si es tu casa o no es tu casa. La tecnología está muy avanzada. Y al momento que tú o cualquier ciudadano adopten huellitas, tú pasas a ser una persona pública que al momento de adoptar, en las redes sociales, me suben y me dicen, la persona vive en tal parte, aquí están todos sus datos, al perrito lo tienen en la calle. Trabajamos en el marco con Pofoma, es la policía que va y obviamente lo decomisa al perrito. Y ningún ciudadano puede sentarse en un set de televisión y decir, es mejor matarlos. Está violando la ley 700 porque la persona que mata tiene 5 años de cárcel. Y la persona también... Ese es un delito de biocidio. Es el delito de biocidio. Entonces, los medios de comunicación, en el marco de la ley 700, lo que tienen que hacer es concienciar también a las personas y tener políticas. Silveria, ahora que han rescatado a estos 20 animalitos, los 20 ya han encontrado familia. Los 20 ya, gracias a Dios, todos están en un hogar. Absolutamente todos. Y se está trabajando. La página Huellitas tiene 200 mil seguidores. Es la página más vista a nivel nacional y a nivel internacional. Nos siguen 45 países del mundo. Tenemos más de 3 millones 600 mil 700 personas en estos 45 países del mundo. Por el trabajo que hacemos, con mucho compromiso y con mucho trabajo, no nos financian absolutamente nadie. Ahora, dime una cosa. ¿Ustedes van a seguir trabajando para encontrar aún más animales que yo estoy segura que debe haber en Alpacoma? Sobre todo con el tema de la esterilización. ¿Van a continuar? Claro que sí. La asociación Huellitas Bolivia es la única asociación que lleva esterilizaciones a costos reducidos de 100 bolivianos. El año pasado, la doctora África logró hacer 7500 esterilizaciones. La meta para este año es doblar. El año pasado hemos dado en 10 meses 1.500 animalitos de condición de calle han conseguido hogar. Esa es la capacidad que tiene Huellitas. Este año nuestra meta siempre es doblar. Trabajamos muchísimo en las redes sociales con el tema de socializar su ley, sus derechos y de trabajar con las esterilizaciones y las castraciones porque estamos convencidos que concienciando a usted, señora, que me ve trabajando en las esterilizaciones y castraciones, podemos algún día llegar a ser un país como Holanda que no tiene un solo perrito en condición de calle porque hay políticas muy fuertes. Es el Estado que ha obligado al ciudadano a esterilizar. Es las campañas a costos reducidos que se han hecho y no se tiene en Holanda. Es un ejemplo de país para muchos países siempre para aprender de las cosas buenas. Muy bien, esperemos entonces que las autoridades también pongan el ojo a este sector, a los animalitos que seguramente van a aparecer muchísimas más noticias que están relacionadas con el abandono y con el nacimiento de animalitos en Alpacoma porque, como decía Silvia, justamente es un lugar donde tú encuentras comida, donde los animalitos van a tratar de sobrevivir. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperemos que en futuros días haya mejores noticias. Así es, gracias al lado verde por esta invitación. Muy bien, nosotros hacemos una pausa. Cuando retornemos, tenemos más. Si usted quiere volver a ver estos contenidos, recuerde que los tenemos en redes sociales y por supuesto vamos a vincularlo a la página de abuelitas por si quiere enterarse más, por si quiere adoptar de forma responsable y por supuesto tener un acceso a este tipo de vida que es distinta. La vida con animalitos es muy linda. Hacemos una pausa y volvemos.